Vamos a cruzar fronteras, Jennifer Meléndez, nuestra abogada de inmigración, nos trae un par de temas de actualidad. Buenos días, Jennifer. Hola, muy buenos días, señor Nelson, ¿cómo está? A todos los que están allá en el estudio y obviamente a los televidentes. Hoy tengo buenas noticias, creo que la semana pasada no fueron tan buenas porque no estamos en el programa de loterías, pero hoy vamos a hablar sobre la visa de habilidades extraordinarias y creo que esta es una visa que incluso a ustedes les interesa bastante porque esto es para personas que se consideran tener habilidades ya sea en las artes, la ciencia, deporte o negocio. Por ejemplo, un empresario, una persona dueña de negocio, periodistas pueden calificar para este tipo de visado y la buena noticia es que recientemente USCIS emitió un comunicado donde se, vamos a decir, flexibilizaron algunos de estos requisitos. Realmente este visado tiene bastantes requisitos, serían unos siete puntos que la persona debe de cumplir de esos siete, unos tres. Yo usualmente le digo al cliente, vámonos con cuatro porque si coge a uno, pues ya se va a caer todo el proceso. En resumen, esta visa exige que la persona tenga reconocimientos, premiaciones, un salario elevado, que tenga membresías por su, vamos a decir, capacidad extraordinaria. Y entonces USCIS ha dicho, mira, las premiaciones las podemos considerar incluso ahora en equipo. Es decir, si una persona participó en un evento, en una actividad que se hizo en un grupo, ahora estas premiaciones iban a ser consideradas independientemente de que fue al grupo per se. Si la persona formó parte de este grupo, este reconocimiento también lo puede considerar. Lo otro que es de buena noticia es que si, por ejemplo, una persona era miembro de una organización y fue invitada o condecorada y ya no es miembro, aún así esa membresía va a ser considerada independientemente de que ya la persona no sea miembro, lo cual es muy buena noticia. También el tema, por ejemplo, de las exhibiciones. Anteriormente tenía que, para una exhibición ser considerada, para este visado, tenía que ser una exhibición de arte, solamente de arte, pero ahora entonces no necesariamente de arte. Ahora, por ejemplo, una exhibición que una persona vaya a firmar los libros que tuvo una publicación podría ser considerada y, por último, también el lenguaje de publicaciones en favor de una persona. Es decir, si, por ejemplo, una persona fue entrevistada, tuvo un reportaje, este reportaje no necesariamente ahora requiere que sea sobre el trabajo que se está diciendo que la persona tiene habilidades extraordinarias, lo cual es fantástico. Es decir, si una persona fue entrevistada por su biografía, vamos a decir, su ejemplo de emprendimiento, cómo progresó esa publicación también, entonces ahora sería considerada. Bueno, yo sé que el tiempo apremia y si tienen, pues, siempre alguna pregunta, recuerden que mis redes sociales, Migración Sin Fronteras 305, no sé si en el estudio tienen allá una preguntita sobre el tema. Jennifer, habilidades, pero extraordinarias, pero viene significando una ventana, una puerta más. Gracias, Jennifer. Bye, bye.